Continuando con el contacto directo con el pueblo freiteado, se realizó este sábado la reinauguración de la cancha de Paramana. La entrega de kit deportivos con un monto total de 800 mil bolívares fuertes. Gracias, Daniela, por el carácter de Paramina. Niño, le digo que si hay en la cancha, me ayudó a Anelaro y le pido que la manteiga. Y un sancocho donde compartieron con todos los presentes. También hizo infección de laboratorio. Seguimos seguros con frentes. Daniel Aro, alcalde. Sí, sí, lo juro. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Ya pasó firme la revolución.